Sí, muchas gracias. De verdad que jugábamos con el campeón. No era fácil, un equipo que está muy bien trabajado, que tiene excelentes jugadores y que sabíamos que teníamos que ser bien correctos, bien ordenados para poder sacar el resultado. Por ahí se nos arregló un poquito después la expulsión de febles y bueno, pudimos hacer los goles poco a poco, con paciencia, con responsabilidad, cuidando los detalles porque sabemos que es un equipo muy peligroso y a Dios gracias pudimos obtener un 3 a 0 que nos da una clasificación importante para una nueva final. Sí, Aponte hace rato está andando muy bien, Corino tiene ritmo y vieron que salió un poquitico acalambrado, con Ricardo quisimos ganar un poquitico más de orden defensivamente para soltar un poquitico más a Sierra, pero bueno, después entró Manzano para lo que nosotros queríamos, entró Bolívar, o sea que pudimos hacer el trabajo que necesitábamos porque siempre hemos dicho, no es como empecemos como vamos a ganar, a lo mejor lo vamos a ganar como terminemos, terminamos como queríamos y a Dios gracias pues un 3 a 0 importante que nos hace seguir soñando y ahora pensar en un rival muy complicado como el Minero. No, eso es lo que nos tiene más feliz, era duro y era triste fallarle hoy a la afición, por toda la gente que vino, por el marco tan espectacular que hoy estábamos viendo, entonces era importante ganar para que la gente de fuera tranquila y pueda traer a lo mejor 10.000 personas más el próximo partido contra Minero.